Muy felices abriendo la Semana de la Movilidad 2020 en nuestra ciudad. La Semana de la Movilidad se enfoca este año en los ritmos. Estamos celebrando y reflexionando sobre el ritmo. La pregunta central entonces es ¿cuál es su ritmo? ¿Cuál es el ritmo que usted quiere tener? ¿Cuál es el ritmo de su movilidad? Sobre todo entendiendo que tenemos diferentes ritmos. El ritmo de una mujer que se moviliza caminando puede ser distinto al ritmo de un hombre que se moviliza en motocicleta. El ritmo de todos aquellos que nos movilizamos en transporte colectivo con toda seguridad es distinto al ritmo de una persona que se moviliza en bicicleta. Entonces en eso estamos y por eso nos hemos concentrado también un símbolo. El símbolo de la semana es una campanita. Una campanita que al sonarla nos recuerda que podemos tener diferentes ritmos y que no hay que imponerle el ritmo a nadie. Es decir, esos ritmos extraños de antes, de altas velocidades, no son los ritmos de la ecocidad. Los ritmos del futuro, de la Medellín futuro, son ritmos cada vez más tranquilos, ritmos cada vez más felices. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con la incidentalidad vial. Miren, Medellín en este momento ha logrado reducir históricamente 28% el número de muertes por incidentes viales comparado con el 2019. Me dicen mucho que esto únicamente tiene que ver con pandemia. No es cierto. No es cierto. Causalidad no significa correlación. Miren que cuando las calles están cada vez más vacías, ¿qué pasa? Cuando usted ve que las calles están cada vez más vacías, generalmente lo que vemos son mayores velocidades. Y mayores velocidades con frecuencia conllevan mayor número de incidentes y o lesiones. Entonces volvemos a lo mismo. El mensaje del ritmo, ¿cierto? De cómo el ritmo suyo es diferente al ritmo del otro. Y de cómo entre todos logramos soñar e implementar diferentes ritmos. Entonces toda la semana de la movilidad estaremos reflexionando sobre eso en el marco del futuro de la movilidad. Transporte colectivo, transporte masivo. Transporte colectivo y transporte masivo siguen y seguirán siendo la columna vertebral de nuestro sistema de movilidad metropolitana. Que hay un llamado importante de los transportadores, de grandes aliados, a recuperar la confianza en el transporte colectivo, en el transporte masivo. Y en eso nosotros lo respaldamos absolutamente. Debatiendo y reflexionando sobre lo que implica la movilidad peatonal, con accesibilidad universal. La movilidad de bicicleta, con enfoque de género. La movilidad de todos los otros actores, siempre considerando que la visión cero. Es decir, cero muertos, cero muertos por incidentes viales. Es el único camino y tendremos muchísimas, muchísimas actividades. Y ahorita les cuento un poco más de detalle.